La vía que está a mi lado izquierdo es para los vehículos que se dirigen hacia la alcaldía y el barrio Jaiperá. La de mi derecha son para los vehículos que se dirigen hacia el parque principal. Por eso las personas que se movilizan en bicicleta deben hacerlo a mi derecha y no a la izquierda como comúnmente lo vienen realizando. El Código Nacional de Tránsito en la Ley 769 del 2002 obliga a que toda persona que transite en una bicicleta haga uso de la vía respetando las señales y normas de tránsito. En este punto es indispensable cumplir la norma, ¿por qué? Porque hay alto índice de accidentalidad. Nosotros en este punto hemos levantado procesos de tránsito con heridos muy graves. Cuando un ciclista circula en contravías y arriesgan a un servicio tanto por los peatones como los automovilistas, por lo que corre el riesgo de arrollar a un transeúnte o ser arrollados. Acá en este puntico se accidentó un muchacho la semana pasada, se quebró como el pie y todo. Allá en aquel día ya también accidentaron a un señor que el señor subía y bajaba y de una lo cogieron. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte se adelantarán estrategias para así evitar que estas infracciones se sigan cometiendo. Y más adelante vamos a realizar un puesto de control en este punto para sancionar a aquellos ciclistas que no cumplan con la norma. También recordarles que si no cumplen con la norma al ciclista se puede sancionar con un salario mínimo diario. Observamos que son muchas las personas que están infringiendo la norma, por lo que se espera una pronta solución a dicha problemática. Y de esta manera evitar que sigan surgiendo más accidentes. Informo para Noticias Aupur Televisión, Joana Tavares.